En enero del 2015, la investigadora de OVNIS Linda Moulton, editora del sitio web airfiles.com, recibió una carta inesperada de un supuesto ingeniero retirado de la Marina de los Estados Unidos, ex oficial de primera clase de vuelo. La carta que recibió Linda cuenta las experiencias en las que el oficial anónimo de la Marina, se refiere a sí mismo como Brian, relata sus experiencias extrañas e increíbles de varios rescates y vuelos con aviones en la Antártida, que tuvieron lugar entre los años 1983 y 1997. Brian afirma que es consciente de una colaboración que todavía existe entre humanos y extraterrestres y que la Antártida es un lugar importante y un campo de investigación para estas increíbles colaboraciones. Brian realizó varias operaciones de vuelo. Algunas de estas operaciones incluyeron muchas observaciones de platillos voladores de color plateado, volando alto sobre las montañas transantárticas. Él y su tripulación también habrían visto ruinas antiguas de una ciudad alienígena y un gran agujero en el hielo a unas 5 o 10 millas del polo sur geográfico, y que esta área geográfica iba a ser una zona de exclusión aérea. Brian decidió compartir lo que experimentó en esos años, en la siguiente carta reproducida en su totalidad a continuación por la investigadora Linda Moulton. Hola Linda, soy un ingeniero aeronáutico, retirado de la Marina de los Estados Unidos, piloto de un avión LC-130, que se retiró después de 20 años de servicio en 1997. Sentí ganas de escribirte después de meditar durante un largo periodo de tiempo, así que aquí está mi decisión de escribir y contarte sobre mi experiencia en el continente antártico. Testigo de avistamientos de platillos voladores y de los cuales me han dicho que no hable, serví a mi país en mis 20 años en la marina con un escuadrón llamado VXE-6. He estado trabajando con este escuadrón desde 1983, luego me retiré en marzo de 1997. Como ingeniero de vuelo, pude volar durante más de 4.000 horas, y vi cosas que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar, de lo que se encuentra en el continente de la Antártida. La tierra nos parece más extraña que la terrenal. Nuestras operaciones en esta tierra congelada comenzaron a fines de septiembre, hasta que el escuadrón fue dado de baja en 1999. Durante mi servicio en el equipo he volado a casi todas las partes del continente antártico, incluido el Polo Sur, más de 300 veces. La estación MC Murdo, que es un vuelo de 3 horas y media desde la estación del Polo Sur, fue la base del escuadrón durante nuestras operaciones anuales. Entre estas dos estaciones hay una cadena montañosa llamada Transantártica. Un día, al pasar por esta zona, vimos un gran agujero en el hielo, como si fuera la entrada de una gran base. Podría volar uno de nuestros LC-130 sobre esa cosa. Fue después de esta misión que fuimos recordados e informados por agentes de inteligencia de Washington, D.C., quienes nos dijeron que no habláramos de esta área, la que sobrevolamos y donde se puede ver el gran agujero en el hielo. Una vez nos acercamos a esa zona y tuvimos algunas fallas eléctricas en el avión y algunas anomalías misteriosas. Luego me dijeron que abandonara esa área de inmediato e informe a nuestro comandante de escuadrón tan pronto como volvamos a MC Murdo. Queda decir que el comandante piloto del LC-130 fue enviado lejos, exento de la misión y de nuestra tripulación. Así que todos se mantuvieron alejados del polo sur durante más de un mes. Hubo otros momentos en que vimos cosas que estaban fuera de lo común. Muy a menudo tuvimos conversaciones entre las tripulaciones de vuelo sobre las bases OVNI en el polo sur. Y algunos miembros de la tripulación habían escuchado de algunos de los científicos que en esa área donde se encuentra el gran agujero existen Ips, entidades biológicas extraterrestres, que trabajaban e interactuaban con los científicos. Es una gran base alienígena donde los humanos trabajan juntos. Existen muchos reportes y testimonios acerca de la existencia de bases extraterrestres en la Antártida. ¿Realmente será cierto todo esto? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.